En el momento de despedirme de ellos, sentí que el alma se me partía, porque me estaba viniendo de un país de que yo allí me crecí, nací y nunca había salido de ese país. Yo venía pensando, venía diciendo cómo es la vida y a veces decía, hay muchos que vienen por tierra y tal vez vienen abajo donde yo voy y yo voy arriba, vengo cómodo, con todos los privilegios legales, el avión son bonitos, venís cómodo, venís tranquilo, no venís pensando que te van a detener o algo. Hay muchas personas que saben en qué desierto vienen con sed, hambre, porque a muchos de mi familia les pasó eso y también a mis amigos. El primer día que yo salí de El Salvador llegué a Guatemala y ahí en Guatemala me tuvieron un cuarto encerrado todo el día, yo solito, yo pensé que iban a haber más personas ahí, pero no había, solo estaba yo. Un cuarto solo, que o sea, no había ni televisión, nada. O sea, un cuarto como abandonado. Entonces ahí no me dejaban salir ni afuera, porque veían que peligroso, ese día yo estuve ya bien tarde, yo sentía que no pasaban las horas ni nada. Me entró una decepción y venía y empecé a llorar y por qué, o sea, que por qué me venía, si estaba bien, que me quería regresar, pero ya no podía. Yo hice venirme porque una parte quería conocer y la otra pues para salir adelante. Dijían que era bonito, que allá hay de todo y el trabajo pues. Y en Chapas agarramos un taxi ya para la ciudad, al centro. Y ahí los buscaron, buscó como un hotel o una casa a ver qué era. Conecte de ellos, pues. Ahí pasamos en la noche otra vez, pues. Y así fue. En fin, que hasta que llegamos hasta... Yo llegué a una ciudad que se llamaba Cidad Mier, que estaba ya para agarrar el desierto, para abrir el desierto. Y ahí los juntamos como ochenta personas. En esa casa, bueno, ahí los repudieron. Estuvimos una semana. A la semana de eso. Ya dijeron, ya mañana los vamos. Aliste su botella de agua y dije, porque ya vamos a salir a las cinco de la mañana. Así fue, al siguiente día listo. Ya los llevaron así como a un corral o algo así. Ahí los tuvieron la noche y hasta que llevó uno atrás, 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 a ver. Ya los llevaban. Y ya para llegar al desierto, estaba emigración. Llegó el día, ya los llevaron. Nos cruzamos el río en una lancha. Están como cuarenta en una. No, 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 chiquito. O sea, y vengo yo. Y luego dije, yo no me quedo de último, porque me quedo en los pasos. Fui el primero que me tiré encima de todo. Así, güey, ya, los fumos se pasaron al otro lado. Los tuvieron en la cena. Los tuvieron cincuenta en un pueblo acá. No, 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 no. Bueno, y venía una señora de como de unos cincuenta y cinco años, quizás. Y dije yo, ¿por qué viene esta señora? Bueno, y más que ella quedó abajo y todo, de encima, de los ayernos y todo. Yo iba con la señora a la par, yo no me quejaba, porque dije, ¿qué es el lugar? Pero la señora. Y de tanto ya llegamos ahí a la orilla de una calle, los tiraron así como pudieron. Y la señora no se podía bajar, porque no se pilla el pie. Y dije, bueno, se tiró y quedó en el suelo y nadie la levantaba. Nadie le ayudó, pues. Vengo yo y dije yo, pucha, perdón. Y vengo yo y me le eché el lomo, como pude, me le eché el lomo. Y le dije, agárrese, como puede, y lo voy a llevar cuando yo aguanto. Y caminando, y caminando, y caminando. Ya los quedamos así en un montón de espinas, unos palos, pues. Porque ahí los palos son de espinas. Ahí estuvimos el día hasta que se hiciera tarde. Bueno, así fue. Y solo nos dieron unas latas de comida, chiles enlatados. Y yo, eso no es comida, pues. Tipo cinco de la tarde y ya empezamos a caminar. Eran las tres de la mañana y nosotros caminando. Bueno, así fue. Yo no dormí y esa noche. Medio dormí, pero me desperté rápido y dije yo, qué estar. Así fue, ya lo estábamos y ya estábamos levantando. Levanten, levanten y ya lo vamos. Y quizás la señora se quedó en línea, a ver. Porque ya en el día, en la mañana, que ya estábamos, caminamos como una hora más, ¿verdad? Ya cuando vimos en el día que empezó a contar, faltaba la señora. Bueno, ahí seguimos caminando tres noches. Tres días. En el desierto ahí fue. Ya el último día llegamos a la calle para llegar a Houston. A las dos horas de Houston, llegaron unos, unas bienes a recogerlos y todo. Así fue de salir. Llegamos a una gasolinera y como todos gritando que no aguantábamos con uno encima y otro. Dijo el hombre, cállense, cállense cabrones. Dijo, es que aquí estamos una ciudad y que lo van a poner en el dedo. Cuando ya salimos de la cenera íbamos así en la calle y de repente tenían tres carros de migración. Con las sirenas. El hombre que hizo se tiró un cerco así con todo y ven, fue así un barranquito. Se tiró el cerco. Entonces ahí dijo, corran, corranse, corranse. Vengo yo como era el último de abajo. Dije yo, no. Y todos saliendo, saliendo, a los locos. Bueno, vengo yo. Me acordé de rato y dije yo, no. Yo esperé a donde vi que se tiró el motorista, el que lo traía, o sea el guía. No, dije yo me voy con gente. Me tiré, salí de la carrera y los hombres con pistolas diciendo, deténanse, que es mi granión. Y yo hasta le saqué el dedo. Y yo le saqué el dedo así y salí corriendo. Porque yo sabía, como me habían dicho, que no disparaba. Y yo dije, yo agarre el consejo del señor, de don Lionel. Cuando me dijo, deténganse, dijo. Y salí detrás del guía yo. Y yo lo seguí, lo seguía, la vuelta que daba él y yo. Así fue. Bueno, que al fin llegamos a Houston. Ajá, ya nosotros íbamos la gran puya de carros y todo. Y nosotros ya llegamos, ya llegamos. Y ya todos nosotros contentos por lo que veníamos atrás. Pero todas las polladas, ¿sí? No.